Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga, dizque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no voy a llorar, no Pero si le ponen la canción, le da una depresión Contra, llorando no comienza a llamar, pero en la de buen buzón Será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda, y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente, pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada, su vexa no vale nada Se le para dijo y solo quiere perrear, pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba, y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban, pero si le ponen la canción, le da una depresión Tonta, llorando no comienza a llamar, pero en la de buen buzón Será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede amar Ay, Karol G, Karol G, Nicki Minaj Ay, the queen, we the queen Ay, the queen, we the queen Gracias por ver el video